Buenas tardes gente y bienvenido a este es su canal de video reacciones Esta vez vamos a reaccionar a Sword Art Online Este nuevo capítulo, el número 19 Al fin, despierto, al fin le van a partir su maíz avasado Ojalá, ojalá, ojalá se la apartan Pero bueno, no me enrollo más, vamos allá Ok, tenemos el despertar de Kirito Lo que me encanta es que están poniendo los soundtracks de Sword Art Online original De hecho, se me olvidó comentarlo en el video pasado Bienvenido Kirito Oh, la espada En Minecraft Que continúe lo que quedó pendiente en Minecraft Ok, en el capítulo pasado lo que les estaba comentando era que me encantó mucho que hayan regresado a los soundtracks originales de SAO De Minecraft, o sea, los soundtracks de Alicization están muy bien, están muy bien elaborados Pero como que jugaron con esa nostalgia de los soundtracks de la temporada pasada El Got2Win, sobre todo han estado Lo han usado, si no me equivoco Dos veces En este nuevo arco, el de Got2Win Entonces Me gusta, me gusta que están como que reincorporando los viejos soundtracks de SAO Están reincorporando personajes antiguos como Eiji Como Yuna Luego también la aparición de Yuki Y luego los recuerdos de Kirito Que es lo que estaba haciendo como que la comparación Y para el despertar de Kirito tenemos como que una representante de cada temporada Está Alice Está Lifa Asuna Y Euyo ¿Por qué vas a hacer con esa espada rota, Kirito? Bueno, es la de Euyo, ¿verdad? ¡Uh! Apenas empezamos y ya hay fregazos Apenas iniciamos y ya se están agarrando fregazos Vértebra Estás oxidado, Kirito Te hizo daño esta rota en modo En modo Teletón Dos años ¿Por qué vas a hacer con esa espada rota, Kirito? Sería lo más lógico Porque ellos no son vidas realmente Son vatos que conectaron y ya Oh, ¿la ballet? ¡Euyo! 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 ¡Uh! ¡No, me bringan! ¡Ese yo! ¡Ese yo! ¡Ahuhuhu! ¡Ohhuhuhu! ¡No! ¡Ey! Me encanta Adoro los soundtracks de Sao Vamos Seu Jo Recollection No Se recupero la espada Se recupero la espada Se recupero la espada Ahora Shuki ¿Qué están haciendo con mi corazón? No jueguen con esto Ya se me van a salir las lágrimas Y no van ni 5 minutos de capítulo No Divertido Yuki No Primero Ushu y ahora Yuki ¿Qué falta? ¿Sashi? Se viene la dual 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 blades Se viene Kirito dual blades Kirito doble espada Wow Eso está bien roto Su uniforme de Sao Wuhu Kuro no Kenchi Se nos viene el Kuro no Kenchi Oh si El espadachín negro Ha regresado Y es el que te va a partir Intentumice Intentalo 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 No vas a poder Soundtrack del viejo sonar online Ese soundtrack del viejo sonar online Ah no Si es el de nuevo No si si Es el de Alicization Perdón me equivoqué Mira nomás Esa pelea Mira nomás Esa animación Papá Mira nomás Esa animación Papá Se rompe la espada Se rompe la espada Ojos dorados Ojos dorados Estás muerto Cuando Kirito Tiene los ojos dorados Estás muerto Y yo sabía que este tiro No iba a durar tanto Yo lo sabía El tiro en serio Va a ser contra Gabriel Estoy casi seguro Que va a ser contra Gabriel Ase vato Ase vato ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No me esperaba eso No me esperaba eso Lo castigo De la peor forma Toda la durabilidad Se las recuperó El clene Siempre acabas de darte la gloria ¿Sí cierto? Sí, cierto La Liz Liz y Silica Oh, ya la veneran Él y sus dos espadas El emperador Ay, qué bonito ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué rayos? Ay, no manches La voy a disparar Ah, Giga Giga, Giga, Giga Oh, sí sobrevivió Uh, sí sobrevivió Bueno Bueno, el nuevo Ya sabemos que Giga Se salió de la zona Bueno, el nuevo Y sube Baja Uh oh. Oh. No manches. No vean que va a ser una velocidad. ¡Cinco millones! No fregues. No manches. No manches. Por la línea sedosa. Ok, con la aceleración del tiempo. No, pero si nomás tienen 15 minutos y llega este maldito, ¿no van a poder? Ay, ay, ay. No manches, 10 minutos. Eso está... no lo van a poder lograr. Pero es que 10 minutos para salvar a Alice, derrotar a este men y salir de ahí, no van a poder. Ni de chiste van a poder. Ay, no. Regresen al León del Imperio del Oeste. Un marido. Ay, qué bonitos. Ay, qué bonito. Está llorando el dragón. Está llorando el dragón. No van a seguir la orden. Se va a repetir lo de Bercouli. No, se repitió lo de los dragones. Lo de Bercouli. ¡Quirito! ¡Quirito! ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Regresenme mis lágrimas entonces, carajo! ¡Regresenme mis lágrimas! ¡No! ¿Por qué ahí? ¡Ah! ¡Va a morir! Una semana. Una maldita semana otra vez. ¡Ah! ¿Sabes dónde cortar? Lo debo admitir. ¿Sabes dónde cortar para engancharte? Y que estés así con esa sensación de ¡No manches! ¡Quiero más! ¡Quiero saber más! Ok, ya. Ya me tranquilicé. O eso creo. Tienen 10 minutos para salir de ahí. Para derrotar a Gabriel. Y para sacar a Alice. 10 jodidos minutos. ¿Cómo le van a hacer? No sé. ¿Cómo le van a hacer? No sé. Espada del cielo estrellado. ¡Ah! Pues ese es el nombre que le puso Euyo a la espada de Kirito, ¿no? A la espada negra. Me acuerdo que ese nombre fue el que le sugirió Euyo a Kirito. Que se lo pusieron. Pues bueno, muchachos. Eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Sin duda fue un capítulo con muchas emociones fuertes. Debo admitirlo. Jugaron con esos sentimientos. Salió Euyo. Salió Yuki. Y luego yo pensé que se iba a repetir lo de Berkowli. Que el dragón se sacrificó para salvarlo. Pero llegó Kirito a salvar al dragón del ataque de Gabriel. Entonces estuvo... Estuvo bueno. Estuvo bueno el capítulo. Debo admitir que las lágrimas del dragón sí me sacaban una lagrimita a mí también. De hecho sí. Qué bueno que la cámara está un poco retirada. Pero sí se me salieron varias lágrimas en el transcurso del capítulo. Pero bueno. Espero les haya gustado. Eso está por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito!